A ver, a ver, a ver, sí, amigos míos, hola, qué tal, buenos días, cómo están todos, besos, abrazos, ya estamos en Navidad, así que felicidades a toda esta comunidad, mira, los cubanos estamos celebrando en todas partes, en Europa, en América, en Estados Unidos, bueno, en todas partes, menos en Cuba, eso es una cosa triste, pero cierta, sin embargo, este video es, mira, una cosa linda, porque la esperanza es lo último que se pierde, y vamos a llegarle un momentico a recordar cómo era Cuba antes del 59, que era un país radiante, un país que celebraba la Navidad y el fin de año, así con todo, alto, con fuegos artificiales, vamos a recordar cómo era aquello, señores, después seguimos con la familia, con las cosas, pero un rinconcito de la patria que empezó así en la Navidad, porque ahí es donde está nuestra mayor esperanza, si antes nosotros tuvimos luz, fiestas, alegrías, entonces podemos volverlo a tener, simple, y mira, les voy a hacer un regalito en este video, al final, les voy a hacer el cuento de la vez que estafaron a José Martí en Navidad, pero una estafa, ya que ustedes se enteren, que estafaron a Pepe, pero bueno, vamos a comenzar, amigos míos, antes del 59 de diciembre era un mes de fiesta, oye, se ven las fotos viejas estas en los carteles de las Navidades cubanas, se ve la ciudad limpiecita, las tiendas repletas, las calles llenas de adornos, de luces, los arbolitos, la gente contenta, limpiecita, bien vestida, caminando por la calle, los más viejos te pueden hacer miles de historias, todos los cubanos celebraban en diciembre, todos, ricos, pobres, clase media, todo el mundo, vamos a ver, que se comía en aquellos tiempos, que se comía en Nochebuena, generalmente se comía carne de puerco, aunque también fricassé de guanajo, oye, tú, esto, con arroz blanco, con frijoles negros, con tostones, con ensalada, yuca, con mojo, se tomaba, vean, vinito, vino blanco o tinto, los niños tomaban, bueno, refresco, materba, jupiña, salutaris, y después que venían, después venían los dulces caseros, los dulces caseros, benditas las manos de las abuelas, dulce de coco, mermelada de guayaba, cascos de toronja, con queso blanco, boñatillo, el dulce de frutabomba, los buñuelos de yuca en almíbar, también estaban los turrones, o sea, los turrones, turrón alicante, turrón de jijona, turrón de yema, nueces, avellanas, incluso he escuchado turrón de higos y dátiles, me cuencan los más viejos, que desde el día 23, un día antes de la noche buena, se preparaban los puercos con el adobo, todo rico, sabroso, naranja agria, limón, cebolla, ajo, sal, unos cogían ese puerco y lo llevaban a las panaderías para que se los asaran, otros los asaban en los patios, se abría un hueco en la tierra, le echaban leña, carbón, arriba señores ponían hojas de guayaba, que dicen que eso le daba un sabor rico, 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 y más arriba el puerco en púa y dándole vueltas despacito, despacito, que bella la vida, mientras tanto la familia, los amigos conversaban, se daban unos traídos, una cervecita, musicona, el bolero, tú sabes, Benny, un vecino con una guitarra, los cuentos, los chismes, el chiste, la alegría, es más, tú sabes, cuánto costaba el pan con lechón, 20 centavos, ay mamacita, qué rico, pan de flauta calentico con lechón, las masas con el chicharrón así crujiente, así, que se le echaba un aliñito de naranja agria, ajo, cebolla, su puntico de vinagre, 20 centavos costaba el paraíso, y fíjate, si comer pan con lechón era una cosa que podía hacer todo el mundo, desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí, que miren esta portada de la revista Bohemia del año 1954, dice aquí en la portada, dice, a comer lechón, lechón en noche buena, eso es de ritual, esa noche tienen que comerlo todos, porque es lo tradicional, lo criollo y lo sabroso, y si el lechón es asado en barbacoa, con los parientes y los amigos en derredor, será una bella ocasión para juntarse, para quererse, para olvidar las amarguras. Ay señores, que cosa más bella, fíjense ustedes señores, miren los detalles, fíjense como asocian el comerse un pan con lechón en noche buena con la cubanía, fíjate, ahí lo dice, esa noche tienen que comerlo todos, porque es lo tradicional, lo criollo y lo sabroso, y sale en la portada un anciano comiéndose su pan con lechón, ay Jesucristo bendito, cuántos ancianos hoy en la isla no tienen ni pan, ni el pan, toda esta magia, toda esta belleza, toda esta alegría se destruyó con Bampatruco, con el comunismo, poco a poco esa gente fueron robándole el cerebro a los cubanos, bajaron de la sierra y le robaron el alma a Cuba, en uno de los murales de la época, señores, miren estas locuras, pintaron a Fidel, al Che y a Almeida, como si fueran los tres reyes magos y los regalos que traían para Cuba eran la industrialización, la reforma agraria y la alfabetización, ay mamacita, pero espérate, Fidel intentó cambiar el Santa Claus tradicional, ah, pero tú no te sabías esto, el tipo quiso cambiar a Papá Noel por un Santa Claus cubano, un Santa Claus revolucionario, un guajiro barbudo con guayabera, con sombrero de yaray, que se llamaba como Don Feliciano, lo que pasa que la gente no le hizo swing a Don Feliciano, y así poquito a poco, después del 59 de la Navidad, se fue apagando, se fue apagando, como si se le fueran rompiendo los bombillitos al arbolito de Navidad, y de pronto se apagó el árbol completo cuando Fidel la prohibió en el año 1969, durante la zafra de los 10 millones, Fidel dijo, no podemos perder el tiempo con la Navidad, hay que cortar caña, tenemos que llegar a los 10 millones, ese año no hubo Navidad, Cuba entera metía en los cañaverales, al final la zafra de los 10 millones fue un soberano fracaso, pero después la Navidad siguió estando prohibida, prohibida hasta la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en 1998, terrible, bueno, ahora quiero contarles a ustedes lo prometido de deuda, quiero contarles sobre la vez que estafaron a Martí, un 24 de diciembre, corría el año 1887, Martí estaba pasando la noche buena en casa de un matrimonio de amigos suyos, Miguel Fernández Céspedes y Ángela del Castillo Agramonte, estaban en los preparativos para la cena, todo rico, y de pronto, tocan a la puerta, abren, y eran un grupo de cubanos que estaban pidiendo ayuda ayuda para otro cubano enfermo de neumonía que ya estaba, bueno, estaba en fase terminal, según ellos, aquel cubano se podía morir en cualquier momento, Miguel Fernández Céspedes, que conocía a estos cubanos y sabía incluso dónde vivían, los ayuda, y también Martí, sacan unas monedas, se las dan, coño mira para el funeral, coño que es que triste, 24 de diciembre, pa, se van los cubanos, y Martí se queda con ese visito así por dentro, intranquilo, pensando, hasta que de repente le dice a Miguel, Miguel, a mí me gustaría, compadre, visitar a ese cubano que se está muriendo, no es fácil morirse lejos de tu tierra, quizás ese paisano necesita unas palabras de consuelo, Miguel le dicen, ah, está bien Martí, no hay problema, yo te acompaño, yo sé dónde viven, llaman al doctor Miranda, porque a lo mejor el enfermo necesitaba asistencia médica, y bueno, viene el doctor Miranda, se ponen en marcha todos, hacía tremendo frío esa noche en Nueva York, imagínense ustedes, la nieve, llegan a la casa del moribundo, pero, en vez de silencio, de neumonía, de tristeza, de una neblina de despedida a un cubano que está a punto de fallecer lejos de su patria, nada de eso, lo que se encuentran es tremenda, perra, fiestona, los taburetes convertidos en tambores, guitarra, rumbantelas, sarténes, a tu sabes, gente cantando, los que habían ido a pedir el dinero, estaban bailando en el medio de la fiestona, dando su mejor cintura, a tu sabes, la botella en la mano, para eso era el dinero, para echarse sus buenos alcoholes, ay muchachos, Miguel, al momento se encabrona, monta en bafle a toda esa gente, ustedes son tremendos estaraos, tremendos calehuantes, como ustedes van a decir, el dinero no crece en las matas, ahhh, toda esa gente se quedó callada, por supuesto, vergüenza, por lo menos vergüenza tenían, lo cogieron con las manos en la masa, esa gente nunca se imaginó que Martín iba a querer darle muela, al supuesto moribundo por eso es que Martí era especial un crack de hecho Martí coge y refresca le dice a Miguel Coño tranquila hermano, la lección que aprendimos con estos cubanos vale ese dinerito que les dimos lo que tenemos que hacer es levantar a estos hermanos para que sientan la necesidad de ayudarnos a liberar a la patria amigos míos aquello ocurrió en el lejano 1884 y sin embargo algo parecido ocurre hoy en 2022 un montón de cubanos repartidos por el mundo y Cuba en manos de la peste el día que se larguen todos estos cabrones que nos robaron la navidad ese día vamos a regresar hoy todos los cubanos del mundo mundial en masa para Cuba a celebrar en familia y de nuevo va a haber puerco y va a haber tostones y va a haber turrones y muñuelos y alegría y pan con lechón y música y sonrisas y cariño que es lo que necesitamos lo necesitamos como individuos lo necesitamos como familia y lo necesitamos como nación pero nada como dijo mi querido Pepe en aquella navidad de 1887 primero tenemos que apoyarnos entre todos y ayudarnos entre todos para juntos liberar a la patria nada feliz navidad les deseo todas las bendiciones del mundo a todos los cubanos estén donde estén ojalá y la próxima navidad podamos celebrar todos juntos en Cuba un abrazo grande bendiciones y hasta la próxima amigos míos y y ¡Suscríbete al canal!